El Día de Reyes ha servido para que Alejandra Rubio se reuniera con toda la familia. La hija de Terelu Campos ha ido hasta la casa de su madre acompañada de su novio, Álvaro Cano, lobo, donde se ha encontrado con su abuela María Teresa Campos, bigote a Roset y Carmen Borrego. La joven fue vista de lo más sonriente acompañada de su chico entrando en el portal y vestida de negro como de costumbre. Del mismo modo, María Teresa Campos fue vista subida en un vehículo, aunque no se la vio junto a su pareja, con la que últimamente no es que se deje ver mucho. María Teresa Campos yendo a casa de su hija Terelu Campos Por lo pronto la salud de Terelu Campos parece que está mejor, que tiene más fuerzas, y que estaría preparada para volver muy pronto a la televisión, por lo que volverán. En las próximas semanas, entre el 26 de enero y el 2 de febrero, pero está claro que está mucho mejor de su doble mastectomía y tiene ánimos suficientes porque cuenta con el apoyo de su familia en todo momento. La familia, su apoyo ante la adversidad de este momento ha sido muy complicado para la familia después de la recaída de Terelu y una de las personas que más ha mostrado su dolor ha sido Carmen Borrego, quien ha contado lo que está sufriendo en varias ocasiones en Sálvame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!